¿Te acuerdas del Lenovo Legion i530 que vivimos hace unas semanas? Hombre, yo me acuerdo, pero si tú no te acuerdas, pincha en esta tarjeta que te dejamos aquí para repasar el vídeo. De todas maneras, ¿por qué lo preguntas, Marta? Pues mira, es que Lenovo acaba de sacar su hermano mayor. Y vas a alucinar en colores. En colorines, literalmente, ya lo veo. Literalmente. Pero, ¿es que solo han mejorado el chasis con lucecitas? No, no, no. Es que aparte incluye unas cuantas mejoras internas. Bueno, bueno. Entonces, mejor vamos a repasar las 5 claves del Lenovo Legion i730. A ver qué trae dentro. Comenzamos. Y os contamos la primera clave, y es que es un chasis con luces. Sí, es lo más llamativo el diseño de este portátil, porque no hay que dejar de ver que el Lenovo ha conseguido meter los componentes de un ordenador portátil gaming en 2 centímetros de grosor. Apenas eso, solamente 2 centímetros de grosor. Es muy compacto. Y otra cosa interesante es que encontramos dos modelos, dependiendo del tamaño. De la pantalla. Un modelo de 15,6 pulgadas, que es el que pesa 2,2 kilos, y lo encontramos un segundo modelo de 17 pulgadas, que aproximadamente ronda los 3 kilos de peso. A peso, dependiendo de los componentes que tenga, pues ya pesa. Pero vamos, no deja de ser un portátil gaming de 17 pulgadas sobre los 3 kilos. Muy bien logrado. Como vemos, el acabado es en negro, es bastante elegante y algo sobrio, pero claro, luego tiene el componente de las luces. La iluminación es RGB, pudiendo personalizarla a nuestro gusto. O sea, que podemos elegir los colores que queramos, ¿no? Muy bien. Y además, hay que decir que el material es metálico, es aluminio, y en el diseño solo cuenta, bueno, con el logotipo de Lenovo y la marca Legion ahí al lado, que es ilumina. Así que al final lo que consigue es que sea un diseño bastante sobrio, que si apagas las luces puede pasar por un ordenador profesional de trabajo, pero si te mola el rollo gaming y tal, pues se los enciendes. Y muy importante. Pues sí. ¿Qué hay? Y es que aquí atrás encontramos todas las conexiones, aprovecha la parte trasera para todos estos tipos de conexiones. Ah, sí, si no te quieres liar con cables, si no quieres que te molesten, pues todo queda para atrás. Y eso es muy cómodo. Es un diseño muy bien pensado. Y os enseñamos la segunda clave, que es su pantalla sin marcos. Sin marcos y además un dato muy importante es que se refresca hasta 144 hercios, que es muy importante en el mundo web. Lo que decías antes, encontramos dos modelos, uno de 15,6 y otro de 17 pulgadas, que es un poquito más grande. Pero lo importante es eso, que aprovecha muy bien el cuerpo de este portátil casi sin marcos. Y eso, yo creo que lo más importante es que cuenta con una velocidad de refresco, como decíamos antes, de hasta 144 hercios. Y una resolución máxima Full HD con un brillo de 300 nits. Así que vamos a ver imágenes fluidas, con buena calidad y encima buen brillo. Y además, relacionado con la velocidad de refresco, muy importante en el mundo gaming, es el tema de la tecnología NVIDIA G-Sync. 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 Que al final consiste, si no lo conoces, en sincronizar la tarjeta gráfica NVIDIA con el tema del refresco de la pantalla, para que todas las animaciones y las imágenes se vean de manera fluida y no haya esos altos. No se produzcan parpadeos ni... G-Sync. Eso es. O sea, al final lo que conseguimos con esto es que las imágenes y las animaciones se vean definidas y fluidas. Nada de saltos ni borrones. G-Sync. G-Sync. Eso, y también nos va a reducir la fatiga si pasamos muchas horas jugando con este portátil. Y vamos con la clave 3, que también está en el frontal de este ordenador, pero aquí abajo. Aquí abajo. ¿Cuál es? Pues es su teclado, que tiene un sistema de retroiluminación RGB y Q de Corsair, como es su chasis. Eso es. Al final lo que consigue es que iluminemos el teclado, igual que el chasis, con los mismos colorines, en el sistema RGB, o sea varios colores. Que esto también difiere con el modelo anterior que vimos en el vídeo del I530, que era en blanco. Era en blanco. Y solo el teclado, claro. Nada del chasis. Mucho más sencillito. Pero, ¿qué supone tener este sistema RGB en este I730? Pues es que admite hasta 16 millones de combinaciones posibles, que todo esto lo podemos configurar y personalizar a nuestro antojo. O sea, que podemos elegir el color que queramos para el teclado y el chasis, claro, que va todo unido. Además, el teclado es muy completo porque cuenta con 6 teclas macro, que están personalizadas para que puedas manipular diferentes aspectos como el brillo del teclado, o incluso que los puedes personalizar tú para el mismo juego, que esto es súper importante, y así guardas combinaciones de teclas que en el juego puedes pulsar un botón y ya está. Eso es muy cómodo, la verdad, ¿eh? Bueno, luego juegas ahí, no son chetos, no son trucos, pero es una comodidad que tiene el jugador de ordenador sobre el resto de jugadores, claro. Y también, el diseño de este teclado está pensado para que sea anti-ghost. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué es esto? Pues esto quiere decir que vamos a evitar pulsaciones fantasma o involuntarias. Muy bien, o sea, que jugamos con toda la emoción del mundo, con toda la fuerza, que dices, por presionar más fuerte una tecla no significa que vayas a tocarla de al lado. Eso es. Muy bien, así que es para jugar con precisión. Y además con sensibilidad, porque tiene una respuesta muy ágil este teclado. Ideal para jugar, vaya. Y para trabajar. También. O sea, lo podemos utilizar perfectamente para las dos cosas. Y vamos con la cuarta clave, que es que tiene una configuración actualizada. Actualizada y configurable, porque podemos encontrar el Lenovo Legion i730 con diferentes aspectos según nos queramos rascar el bolsillo y según la configuración que queramos. Si queremos ser hardcore, gamer... Independientemente del tamaño también. Eso es. Podemos elegir diferentes configuraciones, tanto en el ordenador de 15,6 pulgadas como en el de 17. En ambos vamos a encontrar el procesador Intel Core, el modelo i5 o el i7 de octava generación, siempre. Y además con tecnología Intel Optane, para aprovechar procesos más rápidos utilizando el almacenamiento como en memoria para procesar. Incluso, esto es muy importante, llega, no diríamos overclockado, no diríamos hackeado, pero preparado para incluso jugar a juegos con 6 núcleos en total y 12 hilos. Es una configuración alta, elevada, preparada para el tema. O sea, podemos jugar perfectamente a los juegos que encontramos hoy en día. Hoy en día podemos jugar, si no a la máxima calidad, casi casi. Con muy buen rendimiento, que es lo que buscamos en un ordenador Redmi. Y también hay diferentes configuraciones de memoria RAM. Sí. Porque encontramos una DDR4 de 8, 16 o hasta 32 GB. Sí. Hubo otra configuración algo diferente, que sería con 8 GB de memoria RAM, más una memoria Corsair de 8 GB, pero con el distintivo de que está overclockado. Es decir, que está potenciado para conseguir mejor rendimiento todavía. Muy bueno. Podemos elegir entre una configuración u otra. Y esto mismo ocurre con el almacenamiento y es que tenemos diferentes opciones de discos duros sólidos. Tenemos de 128 GB, 256 GB y 512 GB. Sí, siempre sumado a un disco duro clásico, no de los rápidos, de 1 o 2 TB. Y a ver, se nos está olvidando un dato muy importante. Si no el más importante. Sí, sí. La tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica de este Lenovo Legion i730, que es la NVIDIA de todas las tarjetas. Además de ser la NVIDIA GeForce GTX 1050 versión T, que ya sabrás que tiene una memoria DDR5 de 4 GB. Así que con este portátil va a ser lo suficientemente potente para mover al máximo cualquier juego actual. Aparte de que admite todas las configuraciones para aguantar lo que venga. Lo que venga. Ya sabes, si te rascas un poquito más el bolsillo y optas por la mayor memoria RAM y el mejor almacenamiento, pues al final conseguirás ese extra de rendimiento. Vas a conseguir un portátil potente. Potente. Que vamos con la quinta y última clave de este portátil y es que tiene una refrigeración individual, tanto para la CPU como para la GPU. Y esto significa que tiene un canal doble, uno para el procesador del portátil y otro para el procesador gráfico. Así que lo que conseguimos es una refrigeración mucho más eficiente y que mantiene el portátil más fresquete. Sí. Dos ventiladores que cada uno cuenta con 66 aspas. Que dirás, ¿y esto pues para qué? Pues esto lo que consigue es que se reduzca el sonido, el ruido, digamos, del ventilador. Que no se pone a bufar como si fuera un avión. Vaya. Pues sabes que además está muy bien pensado porque además de tener los dos canales de refrigeración, tiene cuatro salidas. Dos a dos lados y una hacia atrás. No, no. Dos a dos lados y dos hacia atrás. Cuatro en total para expulsar el calor de forma mucho más eficiente, que los ventiladores tengan rejillas para coger aire fresco y expulsarlo caliente y todo esto pues lo que decíamos. Sin que sea especialmente ruidoso gracias al número de aspas que lleva y además que mantenga el ordenador frío, que es lo que queremos, que no se estropeen los componentes por el calor. O sea que digamos que para jugar vamos a tener una experiencia bastante confortable. Gracias a todos estos elementos que trae. Va a ser cómodo, puedes echar unas partidas largas porque al final el calor se va para afuera, no para los lados donde te puede molestar como jugador y siempre de una manera eficiente. Dale al like si os ha gustado este vídeo. Y aquí abajo nos podéis dejar algún comentario, alguna pregunta sobre el Lenovo Legend i730 que hemos visto. Cualquier duda que tengáis, sin ningún tipo de recordimiento, disfiltro. Que nosotros respondemos todo. Recontad lo que queráis. Y lo más importante. Sí. Y es que tenéis que suscribiros a nuestro canal de YouTube para poder recibir las notificaciones. Tenéis que darle a la campanita. Sí, tenéis que darle a la campanita porque a veces YouTube no os avisa de nuestros nuevos vídeos y no os lo podéis perder. Y ya está, nos vamos. Hasta el próximo vídeo. Adiós, expertos. Adiós. Adiós.